El tema, o sea, una cosa es lo que vos necesitas para empezar a hacer cualquier actividad física, que siempre lo hablamos, que es que se haya una revisación médica, que vos sepas si vos tenés algún problema, algún antecedente. Otra parte es saber también que no todo el mundo puede hacer de todo, o sea, la actividad física es básica porque es parte de nuestra vida, pero necesitas hacer de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu conformación física, de acuerdo a tus capacidades y demás. Y eso, por eso teóricamente tendría que estar programado por algún especialista o algún médico. Y después tenés vos, hay cosas que no se pueden medir, porque en este caso son cosas extremas, cosas que se inventan, cosas que no tienen ni sentido hacerlas, llamémosle estupideces. O sea, hay una confusión entre lo que es estética y lo que es salud. Bueno, hoy está de moda tener un cuerpo atlético, o sea, el muchacho tiene que tener buena musculatura y demás, y se trata de lograrlo de cualquier manera que no necesariamente es saludable. Porque, o sea, todo lo que es musculación, en realidad en la actividad física es una complementación. Es más, muchas veces, digamos, esa figura atlética no se logra por medios naturales, porque se utilizan ayudas ergogénicas, como pueden ser anabólicos y demás. Y después están aquellas, no sé, actividades extremas, por llamarlas así, en las cuales, como que hay mucha gente que interpreta que hacer actividad física es más o menos hacer una película Rambo. O sea, que es hacer cosas que van más allá de las capacidades, de probarse continuamente hasta donde llego. Y lo que tenemos que saber los humanos es que todos tenemos límites, algunos más acá, algunos más allá, pero no estamos creados para hacer lo que queremos. O sea, ha llegado un momento, yo voy a poder hacer esto, mañana un poquito más, mañana un poquito más, mañana un poquito más, hasta que algún día me encuentre con lo que le pasó a este muchacho. Lo lamentable de todo esto, que yo después escucho así vagamente, hablan con la gente del gimnasio que era responsable de este muchacho, dicen que sí, que tenía revisación médica, y a lo mejor sí, como no. Teóricamente los gimnasios tienen que tener un control sobre los certificados médicos para poder hacer actividades físicas, pero un certificado médico no está dado para hacer cualquier barbaridad. Porque ese tipo de actividades que están siempre cerca de lo extremo, no está capacitado cualquiera para hacerlo, y no lo puede evaluar un simple certificado médico que está diciendo que la persona está sana para hacer actividad física. Claro. Entonces hay una serie de inconvenientes. Que lo peor de todo, que se trata como noticia, uno o dos días, y ya hoy no se habla más. Por supuesto, de hecho hablábamos fuera de cámara, que hay una competencia mundial, por ejemplo, de estos deportes extremos. Lo que pasa es que lo peor de todo es que vos a veces no tenés, porque nos tocan deportes que no son, digamos, son masivos, pero lamentablemente nos cuesta difundirlo. En el caso del vóley específicamente, que es muy difícil que vos encontréis televisado un partido de vóley, y ves en el recorrido de toda la grilla del canal, cada estupidez, para no decir otra palabra, no sé, de tirarse de una montaña de cabeza a ver quién pega mejor en el piso, o qué sé yo, estupideces totales, que invitan a un montón de gente a practicar ese tipo de cosas. Yo lo que vuelvo a repetir es que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, son cosas extremas, no tienen ningún sentido, hay deportes hermosos que no necesitan de llegar a tener un estado o un extremo de entrenamiento como quiere esta gente. Yo leí algo así como que tiene un paralelismo con lo que es el entrenamiento militar, pero el entrenamiento militar se hace con una razón. O sea, un infante de marina tiene que estar preparado para muchas cosas, para la guerra, para las actividades, para la supervivencia, pero por eso eligió ser infante de marina, para eso se lo revisa de una manera especial, para eso se lo controla, Se lo selecciona. Ahora, además, ustedes, o sea, por más que uno no haya estado en el ejército, hay sinfín de películas en las que te muestran que es una casta, por decirlo así, muy especial, por lo cual tiene que tener muchas características especiales para poder lograrlo. Entonces, bueno, me parece una estupidez principalmente que a nivel de un gimnasio, que por más que sea el gimnasio más caro de Buenos Aires, seguramente no está preparado para este tipo de cosas, intenten venderle a la gente, qué sé yo, cosas que no son. Porque en realidad, por ahí uno siempre habla que el deporte, un fin también es tener una persona saludable dentro del deporte, y ahí no hay ningún tipo de relación. El deporte, o sea, convengamos que hay dos cosas, que son dos términos que van juntos, pero no son todos lo mismo. Deporte es una actividad reglada, un juego, con un reglamento. Actividad física no necesariamente tiene que ser deporte, actividad física es caminar, actividad física es ir de bicicleta, actividad física, o sea, hay muchas actividades físicas que no necesariamente son deporte. Y convengamos también que si vos vas dentro del deporte, a lo que es alto rendimiento, está ahí en el límite con que realmente eso sea salud. Porque en el alto rendimiento del deporte se hace doping, en el alto rendimiento se hacen cosas que no necesariamente, o sea, no están bien hechas, pero se hacen por una serie de intereses económicos específicamente, que no necesariamente son salud. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla de deporte o actividad física. Lo que es saludable es la actividad física. Hay deportes que no son tan saludables. ¿Está claro? Que me perdonen los amantes del boxeo. No sé qué tan saludable es que a mí me llenen la cara de puñete. O sea, que eso, por más que haya una reglamentación, que me ponga tres veces en vez de cinco, que cuando escuchan ven sangre y tengo que parar, pero digamos, estamos dos personas que se están pegando. ¿Está claro? Es para discutir. Ni hablar lo que están pasando ahora por la televisión, eso que es adentro de una reja, bueno, que es algo terrible, que hay rodillazos en la cabeza y demás. Eso es la locura, es el circo romano, es ver matarse a la gente. Yo no puedo creer que una patada, un rodillazo en la cabeza, con el tiempo, esa gente, yo quisiera saber en qué términos termina. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla de este tipo de cosas, porque lo que pasa es que la gente por ahí malentiende, ¿está? No digo la mayoría. La mayoría no hace deporte de extremo, la mayoría no hace este tipo de estupideces. Pero bueno, pero hay que prevenirlos, digamos, de que no necesariamente porque ellos se pongan en manos de un gimnasio, todo lo que les digan de hacer ahí adentro sea saludable. Es la gran pelea. Lamentablemente ocurre en todos lados. Lamentablemente los que hacen medicina deportiva no somos muchos. Lamentablemente se cubren cuestiones económicas con, digamos, cosas que si no provocarían un problema de funcionamiento. Entonces hay muchos intereses que hacen a que por ahí aparezcan estas cosas. Algunas veces se sentarán y empezarán los legisladores y demás a prestarle atención a este tipo de cosas, que solamente se les presta atención cuando ocurre alguna muerte. Ocurrió hace un tiempito atrás del chico este de 14 años que se murió haciendo actividad física en la escuela. El año pasado murieron dos muchachos jugando un torneo libre en Santo Tomé. Murió en una carrera pedestre también una persona de 30 y pico de años, 40 años. No hace mucho tiempo. O sea, quiere decir que no se están haciendo bien las cosas. Porque yo te lo garantizo porque hace 40 años que estoy en el deporte. O sea que vivo de adentro y tengo un montón de elementos para presentar de que no se hacen las cosas como se deben hacer. Está por un montón de cuestiones que en este momento sería muy largo de enumerar. Pero, a ver, yo me río por ejemplo en el deporte. Bueno, el deporte, digamos, el deporte se creó por el ser humano, que es el que lo practica. O sea, lo primero o el costo más importante que tiene que tener es que la persona que lo va a practicar esté en condiciones de practicarlo. Y vos vas a tener, sin nombrar a nadie, tenés instituciones que gastan fortuna en tener en algún deporte un equipo competitivo, pagando sueldos, pagando una buena vestimenta, pagando, arreglando un piso de una cancha, arreglando el estadio, que todo es hermoso. Pero no le dedican un centavo a la salud del que va a practicar el deporte. O si se lo dedican, lo hacen, lo tratan de hacerlo de la manera más barata posible. Porque no hay un razonamiento, no hay una cultura de entender, que lo que yo te dije al principio, todos tenemos límites. Todos tenemos, digamos, hasta dónde. Entonces, es muy... y aparte hay otra cosa, que tiene que ver con las generalizaciones de las patologías, que tiene que ver con la automedicación y demás. Dos personas no son iguales. Por eso hace que la medicina sea una ciencia muy difícil. Vos habrás escuchado decir que en medicina dos más dos no es cuatro. Y es así, porque cada uno de nosotros somos personas únicas e inimitables. Entonces hay tantas opciones de enfermedad como personas hay en el mundo. Por eso se habla de enfermos y no de enfermedades. ¿Por qué hablo de esto? Porque esto es exactamente lo mismo. Yo no puedo, en un entrenamiento, agarrar 100 personas y entrenarlas de la misma manera. Porque tengo un montón de variables que van a hacer que no todo el mundo esté de acuerdo para eso.